Vamos a ir a algún mapa como SCAB, para calentar un poquito Y después si nos vamos con el personaje principal 35 minutos de raid ¿Para qué? La verdad que me está gustando mucho la otra sensibilidad esta, eh Estoy usando menos DPI La verdad que me está agradando, boludo 35 minuto Holy shit, ¿ya tenemos lío acá? Ok ¿Ese es un player? No, creo que es un SCAB Uy, amigo, está lleno de SCABs acá Hubo, hubo, hubieron tiros Quizás Los tiros que escuchamos venían de acá Por eso se juntaron tantos SCABs Vamos a mi zona de luteo A ver qué encontramos ahí, si encontramos algo decente Y creo que Estamos un ratito más en la raid y me voy a la chota Porque no ¿Está el jefe acá? Hay gente acá, boludo Ahí está, mira Más de uno, creo, eh Iba muy bien equipado ese, eh Oh, fuck Qué pena que hubieran dos, eh Qué pena que hubieran dos, amigo Es que pensé que era uno solo ¡No! Pero bueno, no teníamos nada que perder igual No pasa nada Vamos a... Vamos a ir con esta Vamos a meterle la mira Y quizás le ponemos a empuñadura también Bien A ver si le cambiamos toda la parte de adelante Junta, ¿no? Ahí Ahí está, le saco toda la parte de adelante Y le pongo esta Ahí está Debo el carregador acá Aquí La mira Que va acá ¡Epa! ¿El objeto qué? ¿No es compatible? Es incompatible ¿Por qué? Ah, porque le falta la montura esa A ver Ahora acá Y ahora Esto ¡Ajá! Ahora sí Y vamos a ponerle el silenciador ¡Ay! Qué complicado que sea esto, amigo ¿Dónde está el bocacha? El objeto es incompatible La ranura no está vacía No, no es ranura ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué carajos tengo que tener? Para ponerle ese silenciador ¿Pero qué tiene este? ¿Qué este otro no tiene? A ver el cañón Capaz que el cañón 260, 260R El bloqueador de... ¡Ah! Claro Es por esto Este coso ¿Cómo es? El bloqueador de gases Bloque de gases Le ponemos este Y ahora sí Le ponemos... La ranura no está vacía Ah, porque tenemos que sacarle este Y ahora sí Le metemos el poto Hacia el silenciador ¡Dios! Traeme un tutorial, amigo Cargadores Prepararnos bien Vamos a llevar balas extras Por las dudas Eh... Que no nos vamos, eh Tenemos curación Por si nos fracturamos Munición extra Analgésicos Y... Bien Vámonos 49 minutos Esta ya está empezada Ok Esto es automático, ¿verdad? Disparo un Y cómo dejarla en automático Y... Llenó Ahí Vamos a seguir con ese Perfecto ¿Dónde respawneé? Bien Me puse... Me puse el botón de cambiar la... La mira lo puse más cómodo ahora, boludo Lo puse en el mouse Puedo cambiar la mira cuando quiera ahora Más fácil Porque antes tenías que apretar Holy shit Tenemos lío por ahí Eso fue un sniper, eh Eso fue un rifle Seguro Habrá sido ahí En ese otro patio Seguro fue en ese otro patio Vamos a ver Vamos a ver qué hay acá Seguro fue en ese otro patio, men ¿Qué es esto? ¡Oh! Amigo Amigo Eso es cariño Eso es muy bueno Nunca había encontrado uno de esos, eh First time Quiero salir de esta zona No me gusta mucho esta zona de galpones Acá adentro puede venir gente Porque creo que hay unas puertas Que se pueden abrir con llaves ahí Y... Puede transitar gente por ahí Pero... Me dejó Con intriga Ese tiro que escuchamos, boludo Porque no sonó muy lejos ¿Dónde es? No sonó muy lejos Bueno, que no me vea nadie, eh Que no me vea nadie Sería una pena que me vieran Sería una maldita pena Fuck ¿Vamos a revisar esto? Uy, mirá Fucking silenciador, boludo Aguantá Cantidad de cositas Ese silenciador Se lo puede vender por bastante Eso sinceramente me gusta Oh, bueno, ahí Está el sniper allá arriba Aquí tenemos alguna cosita también Una llave de... Amigo Lo de loot Que estoy encontrando en esta partida Holy shit Acaba de explotar una bomba insana Que me acaba de pegar un cagazo Insano, amigo ¿Dónde habrá explotado eso? Por Dios No, pero el loot que estoy encontrando acá Es una locura Una locura Voy a revisar acá también Voy a tener que revisar todo, boludo Me estoy encontrando loot excelente Mirá Una... ¿Qué es esto? Una RAM Bueno Si alguno precisa una RAM Se la mando, boludo Pónganme cuántos gigas de RAM tienen Y bueno El que tenga menos Le mando esa RAM Bueno Acá siempre hay scabs No No scabs Rarísimo Bueno Quizás estaban muertos ya Y esa granada Quizás Fue rumbo A estación De servicio La gasolinera No te dudo que haya sido ahí Vamos a echarle un ojito ahí Y ver qué onda Una cosa muy rara Es que no he visto No he visto casi scabs ¿Entendés? No he visto casi ninguno O sea, no he visto ninguno Mejor dicho O la gente de esta raid Está on fire Farmeando todo lo que se mueva O no sé Porque no me he cruzado A ningún enemigo, boludo Y por esta zona Siempre suelen haber O sea, por todos lados Mejor dicho Quizás lo mejor sería salir Y irnos a la mierda Para otra partida Para otra partida Pero la verdad Me gustaría ver Qué onda, boludo A ver si hay alguien Gasolinera Está donde nos morimos hoy Puta madre Qué susto Me acabo de pegar Y pegó Un puto fragmento De la granada Cerquita mío, boludo La concha de la lora Salté, man Bueno, ya sabemos Que hay gente acá Dios Automático Solo espero Que la gente Que esté peleando acá No estén En las rocas De allá arriba Porque si no Tienen visión De este lugar Y a mí Se me va a complicar Verlos Porque no venga Nadie de atrás Que me va a joder La vida Si viene Sí, está el jefe acá Creo El que está tirando Esa granás Bueno Amigo Dios Si, está el jefe ahí Creo que estoy En una muy mala posición Lo que podríamos hacer Es esto Vamos a volver Vamos a volver por acá Y vamos a pegar La vueltita Vamos a pegar La vueltita por acá Está madre Con el puto ruido Ahora Sí Por eso mismo Vamos a girar Por acá A rotar Va a ser más seguro Escucho a alguien Correr Si no me equivoco Son dos Son dos Sí Son dos Oh no Eso fue una flash Ok Quiero ver Dónde está ¿Dónde estás? Hijo puta Hicimos bien Enrotar Vamos a pegar Vamos a pegar Está ahí Están esas piedras creo Vamos a rotar por acá O en esa otra Creo que era un mosin silenciado Si no me equivoco Era un mosin silenciado O algún tipo de sniper Cómo le rebotó el tiro boludo No puedo creer Vamos ahí Eran dos o era uno Yo creo que eran dos Creo que eran dos boludo Escuché la automática O solo que haya cambiado de arma Pero escuché la automática Y escuché el rifle Yo creo que no se va a esperar Que yo venga por este lado Quiero ver si escucho algo Por acá El problema es si alguno de ellos Me rota también Granadas no tengo Qué mal tiro Qué mal tiro eh Podría haberle pegado Podría haberle pegado re bien Allí La coche acá Estoy muy mal parado Me escuché apuntar acá ¿Qué? ¿Yo recargué? No puedo creer Mirá que le pegué tiros ¿Cuántos tiros le pegué? Ay mal día Brazo derecho Man Cómo me desarman Cómo me desarman 25 tiros le pegué O sea 24 en sí Porque Un tiro Fue el que maté El scab De arriba del techo Disparé 51 tiros Entre los que disparé En la piedra 24 tiros Le pegué a una persona Y no los maté boludo Qué asco Es que voy a tener que cambiar La munición Voy a tener que empezar a utilizar La La mejor cita Porque la M8 La M8 85 Creo que es No sé si es muy buena Comparado con la La otra Aunque la 7N1 Creo que es 7.62 De la 5.56 No sé cuál será la mejor Pero Fuck Boludo Cómo perdimos eso No puedo creer Pero no puede ser que haya tirado 30 balas allí ¿Tiré 30 balas allí? Qué bueno es utilizar un cargador De 60 balas No viste la cantidad de tiros Seguía disparando Y disparando Y disparando Y disparando Boludo Qué locura Tan rápido se me terminaron Las balas allí Boludo No vi cuánto daño Absorbió la La protección de él Eran 12 Creo que eran dos Sí porque uno llevaba casco Que fue el que estaba parado Allá disparando Y después estaba este acá Cómo no le pude pegar aquel tiro Cómo no le pude pegar aquel tiro Cuando estaba dentro de la casa Boludo Yo no puedo creer Si lo hubiera pegado ese tiro Lo hubiera matado Qué pena man Qué lástima Bueno vamos a vender Estas cosas que conseguimos Mira 35.000 68.000 Vale en estos boludos 100.000 sacamos ahí Qué buen loot que encontramos Lástima que bueno Perdimos la M4 El resto no pasaba nada Los cargadores y eso Tipo son baratos Pero la M4 toda full Muriendo y aprendiendo No hay que desanimarse tampoco Porque este juego lleva Muchísimo tiempo de práctica Muchísimo Mira yo tengo 100 y pico de horas ya 106 horas Pero soy la cosa más mala Que te puedes encontrar En este juego Si vas a arrancar a jugar Este juego Te vas a desanimar muchísimo Porque te van a matar No te vas a enterar de dónde O simplemente vas a perder Peleas como la que acabo de perder Por una cosa o por otra No Si hubiera estado utilizando Buenas balas Quizás a aquel muchacho Que estaba parado Lo hubiéramos matado Otra cosa El cargador de 30 balas El muchacho tenía Un cargador de más balas Creo que estaba utilizando Este cargador acá Que es el de 60 balas Cuando vi que dejó de disparar Que no tenía más munición Traté de esconderme Pero me había destruido Las piernas El hijo de la madre Si hubiera tenido el de 60 balas Me hubiera dado tiempo De seguir disparando Y quizás que ahí lo agarrábamos Ahí lo matábamos Espero que igualmente Les haya agradado el video de hoy No siempre se gana Hoy salimos perdedores Muchas gracias por ver este video Y nos estamos viendo en el próximo Adiós